El trastorno del sueño es una pandemia. Para demostrarte que no puede existir curvatura de la Tierra es la mecánica de fluidos. Las amnias del sueño pueden ser causa de pesadillas. Totalmente impracticable y las pastillas con el tiempo dejan de funcionar. ¿Sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Estamos durmiendo cada vez peor, por eso la clínica pone un granito de arena en el combate de esta pandemia. Invito a los amigos que no hay que tener temor a buscar la verdad. La invitación para este domingo 23 horas cara a cara su entrevista aquí en VTR Vive Canal.